Buenos días, Nole, muy buenos días para todos. Es un placer acompañarnos un viernes más con una entrevista interesantísima para tomar apuntes. Vamos a hablar con Lidia Blanques, ella es española, es terapeuta, digamos que multidisciplinaria, porque si me pongo a leer todo lo que ella hace, es maravilloso. Y viene a presentar su segundo libro al Uruguay, que dice La transformadora dieta de la abuela. Ya con este título, este promete. Y la verdad que tuve el gusto de poderlo leer y lo vamos a compartir ahora. Lidia, es un placer tenerte. Sé que trabajas en muchas terapias, pero un libro de estas características nos hace comer diferente y tomar conciencia. ¿Por qué necesita el ser humano volver a ser humano? Parece un trabalenguas. Buenísimo, de verdad, te felicito por la pregunta, porque realmente lo hemos olvidado. O sea, ahora mismo somos seres orgánicos en medio de espacios inorgánicos, prácticamente, que nos apartan de la naturaleza, nos apartan de lo que somos. Y tenemos demasiadas inputs que nos invaden y realmente no somos robots, somos orgánicos y por eso nos enfermamos, ¿no? Por un exceso de información a nivel alimentario, a nivel visual, a nivel sonido. Y realmente tenemos que volver a recordar quiénes somos originalmente, esa parte animal que hemos olvidado. Y realmente hago así como los instintos básicos también, ¿no? También revalorizar la figura del anciano, del que sabe, pero no por sabe, sino por tener muchos años, como dice el refrán, ¿verdad? Ellos hablan en refranes, los abuelos. Y hay muchos caldos. Cuando uno se siente mal, ¿qué es lo que quiere tomar? La sopita de mamá o la sopita de la abuela, el caldo, ¿verdad? Y eso el cuerpo te lo pide y eso no lo escuchamos más. No, es cierto. Y además el caldo, sí, porque las madres han dejado realmente, muchas madres, ¿no? Gracias a Dios todavía hay algunas. Pero sí, el caldo es algo que nos regenera porque hay tanto amor. Es la forma de que la gente antiguamente no nos decía, te quiero, ¿no? Hoy día la gente pues es más fácil, tenemos un poquito más de inteligencia emocional aparentemente, pero las abuelas pues no sabían hacerlo. Entonces hacían, con ese amor lo vertían en esos caldos, en esas comidas que te alimentaban el alma, ¿no? Que te daban la vida. Ahora, es bien diferente el caldo del tetrabric que el que hace la abuela. Inclusive la misma receta, te pasan la receta del caldo de hueso de pollo, por ejemplo. Y vos lo haces, no te queda igual, ¿por qué no te queda igual? ¿Cuál es la diferencia? Es la parte humana. En los humanos nuestra presencia y nuestro alma sale en cualquier plato, ¿no? Para bien y para mal, cuando estás enfadado es mejor no cocinar, comerte cualquier pizza, cualquier cosa. Pero sin embargo cuando hay amor hay un valor añadido, ¿no? Que es la vibración que se le puede crear a ese caldo, ¿no? El amor yo creo que es la energía que nos sana a todos realmente. Y la forma más física y material de hacerla es a través de los alimentos. Exacto. Parte de lo que leía acá me pareció muy simpático. Hablas de envasar a la abuela. ¿Qué es eso? ¿Envasar a la abuela? Sí, la verdad es que, mira, esto lo hablamos una vez con una persona allí en Barcelona. Envasar a la abuela era como no dejar pasar los tiempos y poder coger esas... Toda esa sabiduría ancestral que nos daba la vida a través de los alimentos y volver de nuevo a poderlos conectar, a poderlos tener para preservarlos para el futuro. Porque ahí estaban el amor, las vitaminas, los minerales, muchas cosas, ¿no? Es que todo es correr y nos genera mucho estrés. Todo es un aspecto muy mental, ¿no? Todo estamos pensándolo y procesándolo. Pero a veces nos sentamos frente al alimento y no estamos ni siquiera sabiendo lo que comemos, ni cómo lo comemos, ni pensando que estamos en el acto de comer. Y todo eso nos genera patologías y nos inflama. Hablemos de la inflamación. Hablemos del segundo cerebro, que es un capítulo aparte en tu libro. Si vivimos con inflamación, yo la veo todos los días a través de una gota de sangre, realmente la mayoría de personas está inflamada. La inflamación es un paso previo a la degeneración. Y vivimos inflamación porque realmente tomamos muchos alimentos que no nos van bien, que ya nos crean intolerancias. Normalmente incluso son aquellos que nos gusta. Yo digo que morimos de lo que nos gusta, no de lo que no nos gusta. Porque el segundo cerebro, que son los intestinos, normalmente tiene una sensibilidad extraordinaria que no podemos estar siempre dándole lo mismo. Yo siempre digo, si tengo que aportar algo en el mundo antes de irme, es que más de tres días tomar lo mismo es un error. Porque crea inflamación, crea intolerancia. ¿Se acostumbra el cuerpo? ¿Qué es lo que sucede? Sí, es que los intestinos serían como tus neuronas, muy sensibles. Entonces el hecho de que siempre le estás dando lo mismo, le aburre. Es como unas vitaminas. La gente cuando me dice, a mí me horroriza. Llevo dos años tomando esto y digo, madre mía, pues ya lo tiras todavía. Es que aunque comas algo sano, por ejemplo una palta o tome jugo de limón todas las mañanas, también debemos cambiar y modificar, alternarlo, digamos. Sí, realmente aparte de tomar, bueno, se pueden hacer unos hábitos determinados, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que introducirlos porque como somos humanos tenemos que crear esos espacios, esos hábitos, esos buenos hábitos que hemos olvidado, ¿no? Como, porque lo hacemos muy repetitivo, porque lo hacemos cada día, ¿no? Hay gente que me dice, tomo limón cada día. Pues eres intolerante al limón. ¿Cómo? Entonces les hago un análisis de cabello y le miro la sangre. ¿Ves? Intolerancia al limón. No voy a dejar pasar esto porque además de contarles que el libro se presenta el jueves 25 a las 20 horas en Escaramuza y es muy importante para que la gente que quiera acercarse, no quiero dejar pasar esto de la gota de sangre porque es un estudio de microscopía muy especial que hace mucho tiempo que hace Lidia y que viene inclusive a capacitar aquí, terapeutas y médicos, a través de la gotita de sangre, ¿qué podemos saber de la salud de la persona? Primero tomar conciencia de ese universo que somos esa pecera enorme de peces que serían nuestras células, como le digo a los niños, y realmente entrar en conciencia que somos responsables de todo aquello que le damos, ¿no? Ese universo pues nos indica de enfermedades que estamos gestando y cuál es el órgano diana donde va a ir esa enfermedad o esa inflamación al final a degenerar. Podemos ver si se está precipitando o se está gestando un problema degenerativo, enfermedades inflamatorias, por qué, qué órganos están implicados. O sea que damos un paso antes para podernos resetear y para podernos resetear en el primer libro de Lidia habla del ayuno y no quiero dejar pasar este espacio porque nos asusta esto de ayunar, pero ¿cuáles son los beneficios de ayunar para el organismo? Bueno, todos. Hoy día en un momento que estamos saturados absolutamente de todo, necesitamos coger las despensas y realmente sacarlas todas porque cualquier cosa que hay en las despensas en exceso, lo descargamos todo el día, son tóxicos, normalmente en su mayoría. Lo que hacemos con el ayuno es regenerar, preservar las células madre, estimularlas, también las células de crecimiento. Dejamos ir todas las... porque la gente lo que más miedo tiene incluso es perder la masa muscular, de dónde voy a sacar los aminoácidos. Y justamente un japonés ahora acaba de descubrir que sí, con el ayuno, los aminoácidos se sacan de las células y los tejidos que el cuerpo deja ir porque están enfermos. Entonces los saca de ahí. Es increíble el cuerpo. Es una manera de resetearse. Inclusive cuando tenemos un órgano complicado, es la forma de hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. O sea, es una forma absoluta de poderle dar un espacio al cuerpo para que sane. Porque yo siempre digo que los médicos, los terapeutas, entretenemos al paciente y el que sana es el cuerpo, ¿no? Que es el que tiene el mérito. Y hay que dejarle el espacio, que darle unas vacaciones bien merecidas porque todo el día le estamos dando inputs y cosas que realmente hoy día envasadas que deberíamos de empezar a prescindir, ¿no? Y volver a la abuela, volver a los orígenes. Volver al origen, volver al origen humano. Totalmente. A la semilla humana. Exacto. La verdad que fue un placer. Y bueno, Lidia va a estar unos días aquí en Uruguay presentando este libro. Repito que va a ser en Escaramuza, a las 20 horas el día jueves próximo. Y bueno, además va a estar atendiendo a algunos pacientes. Sé que también aprovechas a cuando vienes a hacerlo. Así que gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos a hablar de la salud capilar de TRC.